Pa' que me discute, pa' que me discute si usted, si usted no conoce lo que es Catamarca, señor, le han dicho que es pobre, mentira, no es pobre, y es bien Argentina, bendito mi Dios, sus chinas, sus chinas hermosas que saben ser madres y crían sus hijos con llanto y dolor, sencillas, humildes, resignadas, fieles, no hay otra mejor, sus changos, sus changos bien haigas y digo lo que valen ellos, pa' no exagerar, es mejor que usted vaya por mi propia tierra y verá que digo la pura verdad, pa' que nos critican si usted, si usted no conoce chalinas, ni mon, ni polchos cardados que se hacen belén y otras cositas produjo y mi tierra nombrarlas, nombrarlas pa' que, pa' que nos critican si usted no ha probado los vinos tan ricos que en Fiambalá, las yemas caseras, las brevas del puesto, las tunas de Londres, la grapa y pomal, tampoco le han dicho, tampoco le han dicho que allá en mi provincia, juntito a la plaza en plena ciudad, hermosa y bendita la Virgen del Valle nos tiene orgullosos con su catedral, bien haiga este gringo de su propia tierra, si parece extrañarse al sentirme hablar, defiendo lo mío con orgullo y celo y vaya, y vaya por mi tierra, si quiere probar, chamfaina de bofe, tortilla enterrada, arrope de tuna, de higo, chañal, pintillo del y bueno, comidas caseras y muchas cositas que se hacen allá, pa' que nos critican si ustedes no saben lo que es Catamarca, señor, ¿le han dicho que es pobre? Mentira, no es pobre y es bien Argentina, bendito mi Dios.